sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal es un enorme placer estar nuevamente conectados con ustedes este día nos hemos venido para la calle rubén darío porque el objetivo de hoy es mostrarles cómo se lleva el avance referente a las obras que se están haciendo aquí en la calle rubén darío se están haciendo hoyos para poder meter el cableado el tendido eléctrico el que estaba en el aire o ya no va a estar en el aire sino que va a estar bajo tierra así que vamos a ver cómo va todo esto acompáñenme no se desconecten hace no ha sido más que hace un par de meses que toda esta obra comenzó aquí en la calle rubén darío obra que se comenzó partiendo desde el aproximadamente desde arriba del un poquito no un poquito abajo del exime darío hoy ya meses después los avances han ido cada día más pues valga la redundancia la obra ha ido cada día más avanzando ya que muchos de los hoyos prácticamente ya están casi que terminados si ustedes pueden observar por lo menos estos ya todo el todo lo que es la tubería ya fue instalada vean en cada extremo porque todo este cableado va a venir de diferentes calles entonces ese tubo sirve para protección de todo el cablerío que van a meter o todo el cableado que van a meter para que le dure un poquito más vean se acuerdan la vez pasada como estaban estos hoyos que apenas los habían apenas estamos rompiendo todo este sector de la calle pues hoy prácticamente ya están prácticamente ya están sellando todos los hoyos ya se metieron todo lo toda la tubería son bastantes profundos la verdad los hoyos entonces ya ahorita prácticamente casi que sólo están tratando la manera de limpiar un poco ya están se puede decir que ya están desalojando la calle ya que todo este sector ya ya lo volvieron a sellar todas las todas las zanjas que habían hecho ya prácticamente ya la volvieron a cerrar y recordemos que toda esta obra se está haciendo para que el tendido eléctrico ya no esté en el aire ya no hagan postes ya no haya tampoco tanto cableado en el aire ya que recordemos que a veces en el país se vienen huracanes y eso tiende a afectar porque hay diferentes a veces hay diferentes derrumbes de postes como es se vean está a un hímito de caerse pero ya prontamente creo que van a ser removidos de este lugar y lo que yo estoy viendo es que prácticamente ya terminaron y aquí ya este ya están casi que ya sellaron vean ya sellaron todos los hoyos que habían ya enterraron toda la tubería vean qué bonitos han quedado los ojitos me imagino que después de todo esto el siguiente paso que se va a hacer va a ser este recarpetear toda la calle ya que el recarpeteo no se vuelve a recuperar sino que sino que se vuelve a recuperar hasta que se vuelve a recarpetear toda la calle ahí está bueno en este sector todavía están terminando de estructurar toda la todo lo se están terminando de estructurar para poder ya tirar el encementado vean pero por lo general prácticamente ya terminaron de ya terminaron con casi todos los hoyos prácticamente ya metieron toda la tubería aquí ya prácticamente ya están terminando de compactar están terminando de descompactar para poder para poder nuevamente pues tapar la verdad que si son bastante profundo esto hoy todo esto es todavía lo que están prácticamente ya sacando toda la tierra me imagino yo que aquí también van a ir tubería ya voy a la mano ya 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 ojalá quede bastante bonito ojalá quede completamente limpio todo este lugar esperando que ya solo este año dure este tipo de reconstrucción y el otro año pues ya se pueda liberar un poco el acceso o el tráfico aquí en la calle Rubén Darío ya que por las tardes se hace un gran tráfico así que vean estos son los famosos pozos eléctricos que van a estar a partir bueno a partir de ya que van a estar más adelante funcionando como toda la con toda la electricidad ya sea también línea telefónica aquí en el centro histórico todavía falta un poquito todavía falta algo que se termine de terminar de reparar aquí aunque alguna gran mayoría de la parte ya están limpiando el lugar bien mi gente es un pequeño vídeo informativo para mostrarles a ustedes cómo va todo este sector cómo van avanzando todas las obras que se están haciendo aquí en la calle Rubén Darío ya casi se está finalizando entonces yo creo que si se espera que a fin de año ya esté completamente terminado todo este sector así que espero que te haya gustado este vídeo no te olvides de compartirlo dale muchos likes, suscríbete coméntanos sobre todo qué te está pareciendo todo lo que se está haciendo aquí en el Gran San Salvador déjanos aquí abajo en la cajita de comentarios así que yo soy Jota esto es Típico Vlog y esto ha sido un vídeo más nos vemos a la próxima en la próxima